El patrimonio municipal de este 24º Ayuntamiento de Tijuana, la regidora Claudia Casas Valdés, bienvenida regidora. Agradecemos la presencia del tesorero municipal Raimundo B.A. Andrade. Como siempre, también agradecemos la presencia de la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Turismos y Asuntos Fronterizos, la regidora Roque Leal Zola Santillán. Agradecemos la presencia del director de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Conrado Jesús Macfarlane Valenzuela. Y en representación del síndico procurador Alfonso Rafael Leiva Pérez, se encuentra con nosotros el director de normatividad Edgar Rubén Ortiz. Para dar inicio, invitamos al secretario de Desarrollo Económico, nos dirija por favor, la información de este evento. Muy buenos días, queridos amigos en el presidio, todos ya nombrados y estimados por todos nosotros. Fondos Tijuana fue creado para financiar las empresas emprendedoras de toda la gente sencilla, de toda la gente que desea tener un mejor nivel de vida y que no está soñando obtenerlo a través de un trabajo asalariado. Fondos Tijuana fue creado para impulsar todas aquellas ideas emprendedoras que buscan hacerse de trabajo con un proyecto empresarial pequeño, fuerte, digno, pero lleno de amor, cariño e ilusiones del futuro. Para eso es Fondos Tijuana. Muchas cosas se han hecho en Fondos Tijuana y ha sido el mayor de los deseos de nuestra querida alcaldesa, de la ciudad Caballero Latines, que Fondos Tijuana vaya y a recuperar esa misión de apoyar a la gente que con todo el corazón por delante, que con toda la sencillez y con mucho carisma su familia, desea emprender por su propia cuenta y no quedarse con las ganas de haberlo inventado alguna vez en su vida. Es para ustedes. Ese es el mensaje que la alcaldesa y es la indicación que me dio desde el principio. Así que el día de hoy estamos muy contentos porque pensamos que tardaríamos a estar devueltos un año, más o menos, por la forma en que trabajamos. Pues lo hemos logrado a la mitad. Este día se están dando 255 microfinanciamientos. A gente luchadora, como todos ustedes lo son, que superan los 236 que se dieron en los tres años anteriores de administración. En un solo evento. Y esto es por la voluntad de todos ustedes, por el apoyo de nuestros líderes, nuestros secretarios generales, nuestra alcaldesa, nuestros regidores, nuestra transparencia, nuestros cínicos. Entonces, toda una administración trabajando juntos, hacemos unos propósitos. Que cada uno de sus sueños, por hacer algo para ustedes mismos y para su familia, sea realidad. Ahora está la pelota de su lado. Usen honesta y eficientemente el dinero que van a recibir. No es mucho, pero para los proyectos que ustedes están aprendiendo, eso no es cierto. Si lo usan, poco es cierto. Si cuidan la administración, puede ser el principio de una nueva vida. Aprovechenlo, porque con mucho cariño la alcaldesa ha girado indicaciones y nos orienta todos los días para que su deseo esté dado a toda la ciudadanía como ustedes. Así que, muchísimas gracias por confiar en el ayuntamiento, en el liderazgo, en la alcaldesa. Muchísimas gracias por haber aplicado y haber aprendido cómo se hace una solicitud de crédito que a veces es medio dolorosa, pero la tenemos que hacer. Y más gracias de Doria, principalmente, por el buen uso que van a hacer esos recursos para tener o construir una vida mejor. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias, secretario, por la información y exposición de motivos para este evento. Y bien, para dar inicio con esta entrega, quienes ya estuvieron haciendo su trámite, vamos a llevar a cabo la entrega simbólica de los siguientes impulsos al autoempleo. Por favor, cuando escuchen su nombre, pasen al 7 a recibirlos. Si quieren dejar su trámite, les pido la silla y ya no más pasan por acá. Saludan y ya regresan a la silla. Invitamos a Jessica Martínez Cruz. Adelante. Gracias. Continuamos con Carlos Fernando de la Torre Pérez. Gracias. Gracias. Continuamos con Marta Maritza López Valle. Gracias. 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 Continuamos con Alejandra Nieto Martínez. Jesús Alberto Cinco Espinosa. Y Cristina Betancourt Estrada. Gracias. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso. Esta fue la entrega simbólica. Al final sale el evento. Ahora sí en su totalidad la entrega de los recursos al autoampleo. Muchísimas gracias. En este momento vamos a invitar al ciudadano Juan José Vázquez Rodríguez. Quien trae unas palabras en representación de los beneficiarios. Muy buenos días. Antes que nada, buenos días a la Presidenta Municipal Mancelar Caballero. A nuestro secretario y amigo ingeniero Jorge Salazar. A todos los que conforman el presidio. A las personas que hicieron posible todo esto. Quiero darles ese agradecimiento a los de todos nuestros comerciantes. Nuestros compañeros de esta ocupación. Nuestros compañeros. Porque se han fijado las personas más vulnerables que son del comercio ambulante. Nos garantizan que sigamos trabajando. Nos garantizan que vamos a dar un cambio de imagen a nuestros puestos. A un impulso económico a todas las cosas que nosotros hacemos en las calles. Como bien saben, todo comerciante ambulante desde la mañana hasta que anochece. Con vientos, con lluvia, con todas las intemperies. Ahí estamos a pie de noche. No había en otros tiempos que yo recuerde un gobierno que sea sensible con los comerciantes ambulantes. En muchas ocasiones que yo he visto todos estos gobiernos pasar. Nadie está preocupado con nosotros de esa manera. Le agradezco infinitamente. Primero a la Presidenta Municipal. Pero también a nuestro secretario. Nuestro secretario y amigo. Nos sentimos como un verdadero amigo. Porque se fijan las necesidades de nosotros. Les agradezco que vamos a grabar nuestros carritos, nuestros cuadros. Para que los compañeros sigan trabajando. Por mucho tiempo. Esperemos que por mucho tiempo y que así sea. Siempre tratando de llevar todo el orden. Estamos tratando el reglamento de Municipal. Y de corazón. De corazón que lo digo. Los secretarios. De todos los que se han presentado esto. Muchas, muchas gracias. A nombre de Elicio Díaz. ¿Qué es el proyecto? ¿Qué es el proyecto? De Elicio Díaz. ¿Qué es el proyecto? De la cooperativa también. ¿Qué es el proyecto? ¿Qué es el proyecto? Muchas gracias. Muchas gracias. Por eso no van a pagar la puerta. Que nos dirigió unas palabras. En este momento vamos a invitar para que nos dirigimos un mensaje a la regidora Rogelia Axola Sarniña. Gracias. 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 A los acreditados y acreditados y a la ciudadanía en general que nos acompañan. Hoy es un día muy importante, es el segundo evento de entrega de créditos del Fideicomiso Fondo Tijuana. Este martes 12 de junio se entregan 255 créditos, que sumados con la primera entera se van a dotar de 392 créditos entregados por este 24 ayuntamiento encabezado por nuestra alcaldesa González Caballero. Siete meses de haber emitido la convocatoria del Fideicomiso Fondo Estucuana por la cantidad de 993.783 pesos, cantidad que supera incluso lo entregado en los plenios de gobiernos anteriores de este municipio. Sin duda este 24 ayuntamiento apuesta a la creatividad y a la voluntad de nuestro pueblo tijuanense, que está conformado por gente que sabe trabajar, por sus anhelos en beneficio de su familia y nuestra ciudad. Solo les pido que sigamos juntos y adelante con la transformación de nuestra querida Tijuana. Es cuanto. Muchas gracias.